Presenta a Bicola el Poyote, los pollos que siempre alcanzan. No va a alcanzar si es un Poyote. 11 de la mañana, 16 minutos, 16 grados de temperatura, señores. ¡Qué maravilla! ¡Qué joya que vamos a tener hoy! ¡De nota! ¡Qué joyitas! Porque son los dos, ¿eh? La joya Hernández, bienvenido. Y Fede Huizán, ¿cómo va, Fede? Pero un placer, un placer acompañar a la joya también de la jornada de hoy. ¿Se siente cómodo? ¿Se quiere sentar en algún lugar particular? No, no, me gusta, me gusta. Esta ala me gusta. ¿Nos extrañamos? Me gusta, me gusta porque estoy cerca de Lucía, que siempre es una buena compañía. ¿Vas bien por la izquierda? No empieces a pelearme, te acabas de llegar. Voy bien, voy bien por acá, y si no, me siento al lado del camino, no hay problema. ¡Qué maravilla! ¿Cómo va, joya? Bien, bien. ¿Llegaste? Llegué, por suerte. Costó, pero bueno, pude llegar. Y nada, ahora disfrutando de la familia, de mis hijas. Y bueno, disfrutando este tiempo en casa. ¡Qué maravilla! ¿Estás costó? ¿Para cómo fue la peripecia? Y aparte conoció a la hija primero, tuvo una hija en la segunda a distancia, ¿sabés lo que fue ese reencuentro? No, claro, tremendo. ¡Divino! Sí, sí, en realidad, bueno, Juana nació el 11 de marzo, yo estaba jugando un partido y bueno, tenía pensado viajar al otro día. Bueno, el club me dijo que no porque jugábamos un partido importante a la semana y quedamos que viajaba a la semana. Y bueno, y luego paró el fútbol, se cerró el aeropuerto y bueno, y quedé ahí en Catar por un mes, solo, entrenando en mi casa y bueno, y conociendo a mi hija por videos. ¡Qué desesperación y atención! Y encima cuando te volviste a Uruguay, que ya estás acá, decís, bueno, la puedo conocer, me imagino que cuarentena obligatoria. Sí, sí, llegué, cuarentena, esos 15 días, que bueno, lo pasé en la casa de mi hermana. A la semana me llaman del ministerio que habían dos casos positivos en el avión, entonces tuve que hacerme el test, por suerte dio negativo, pero bueno, seguí con esa cuarentena y luego pude conocer a mi hija y también a la vez mintiéndole un poco a mi hija grande, porque tiene cinco años y no le podía decir que estoy en Uruguay porque iba a ser difícil. ¡Ay, qué divina! ¿Cómo fue eso? ¿La chica Juana, la grande? Ema. Ema. Divina, divina. ¿Cómo fue tenerla en brazos la primera vez? Fue hermoso, fue hermoso, porque bueno, la veía por, como te decía, por foto y eso y poder llegar. Ya tenía un mes y tenerla en brazos fue algo, la verdad, lo más lindo que me ha pasado en la vida, creo que son mis dos hijas. Recién afuera de cámara me comentabas tu vida de entrenamiento, ¿no? Ahora en tu casa, que poco tiempo pasabas en tu casa, estabas acostumbrado a pasar en tu casa. Sí, sí, tal cual, porque bueno, cuando estaba en Uruguay de vacaciones, lo menos que hacía casi era estar en casa, o estaba en la casa de mis amigos, de mis primos, o lo que sea. Y bueno, y ahora estando en casa, entrenando en casa, que es algo un poco difícil, sobre todo para mí que me gusta entrenarme en la cancha, estar con la pelota, estar dentro del gimnasio todo el día, no es algo que me encante, pero bueno, me estoy acostumbrando a eso. ¿Qué año este, no? Decíamos, hablábamos recién, en junio, vuelve de alguna forma a las actividades, tu contrato también allá en Qatar estaría terminando el 31 de junio. Sí, sí, mi contrato termina el 31 de junio. Por lo que tengo entendido, volveríamos a entrenar el 10 de junio, y el campeonato volvería a comenzar el 26 de julio. Entonces yo tengo que esperar, porque no sé qué es lo que va a pasar con mis contratos, si va a seguir vigente, o se va a terminar el 31 de junio. Entonces bueno, estoy ahí a la expectativa. ¿Y qué idea tenés? Porque, como siempre se habla, Qatar es un mercado lindo para ir, vivir, conocer una cultura diferente, es el país donde se va a jugar el Mundial. Futbolísticamente han llevado figuras con la antigüedad de selección, pero no es el lugar más competitivo. Vos lo tomaste como una etapa. ¿Tu idea es volver ahí, o de repente apuntar a una liga más competitiva para tratar de recuperar la selección y jugar un poco más? No, mi idea obviamente es ir a una liga más competitiva. Yo desde el momento que fui a Qatar fui para poder reencontrarme como jugador, porque había estado un año en Rusia en el cual no me había ido bien, no había jugado tantos minutos como yo tenía pensado. Entonces ir a un lugar donde podía jugar, jugar todos los partidos, volver a sentirme jugador, fue mi objetivo. Y bueno, por suerte lo cumplí. Y ahora, bueno, esperar cuando abren los periodos de pases para intentar o poder ir a donde... ¿Y qué te gustaría? ¿Hacia dónde estás? A ver, en el lugar donde me sentí más cómodo fue en Inglaterra. También estuve en Italia, pero creo que Inglaterra es el fútbol que más me gusta y que más va con mi forma de jugar. ¿Lo ves posible? ¿Qué te dice Pablo Ventancurto, empresario? Sí, Pablo está trabajando, está trabajando, bueno, hablando con varios clubes, pero bueno, con todo esto de la pandemia, como que está todo muy quieto, entonces bueno, hay que esperar. La ventaja es que sos libre, o sea, que no es que hay que comprarle la ficha a un otro equipo, sino que hay que arreglar directo contigo. Claro, sí, sí, eso es lo bueno que tiene, es quedar libre. Toda la platita para vos. Sí, para mí y para Pablo, no hay que verme la solución. Pero bueno. Volvió el fútbol alemán, lo viste el partido, ¿quién no lo vio? Creo que era el partido más visto, ¿no? El primero, sí, el de... Sí, claro. El Borussia Dortmund, el Schalke, el Schalke, tiene que, ¿no? Vuelve el fútbol, después de dos meses, se come cuatro, fue tremendo. ¿Lo viste el partido? Sí, sí, lo vi, lo vi. Mucha gana de mí, de ver fútbol como todos los futboleros. Pero sí, algo lindo, es algo importante, que esté volviendo a poco el fútbol, así que bueno, esperemos dentro de poco volver todo a la normalidad. ¿Cómo es jugar a puertas cerradas? Porque viste que para los deportistas es raro. ¿Te ha tocado tener esa experiencia a jugar a puertas cerradas? Bueno, en Qatar es más o menos muy parecido a jugar a puertas cerradas. ¿Cuánto va la gente? No sé, el máximo, capaz cuando juegas con Al Rayán, el equipo de Diego Aguirre, que son los que tienen más hinchas, y pueden ir mil personas. ¿Eso es lo máximo? Sí, lo máximo. Fui a un partido de Champions de Asia, que jugaban los dos más grandes de Qatar, y habían 5.000 personas en el estadio. ¿Eso es el día que llevaron más gente? Sí, sí, sí. ¿Y un partido común? El de mi equipo, que estábamos en media tabla, y 50, 60 personas. No te puedo creer. Es totalmente distinto. ¿Por qué no lo van a ver? Porque no sé, el fútbol como... La cultura de ellos es más o menos así. ¿Pero que lo miran por televisión? Sí, sí, lo transmiten. Creo que mis amigos o mi familia ven el fútbol de Qatar por internet muy fácilmente. El tema es que, bueno, los equipos grandes son los que tienen... Seguro. Capaz que ellos no ven así de esa forma, dicen, mirá esto, se juntan, llenan 75.000 personas para ver unos tarados. Pero van a hacer un mundial. La expectativa, yo pregunto, ellos organizan un mundial, ¿van a ir a los partidos? Claro. Sí, aunque cambia. Porque ahora estuvo el mundial de clubes, por ejemplo, y el estadio siempre estuvo lleno. Cuando juega la selección, el estadio está lleno. O sea que es el mercado local. El mercado local, sí. Los equipos más bajos son los que, bueno, menos hinchas tienen. O sea que es como nosotros, pero nosotros llevamos más gente que Qatar. ¿Te das cuenta, no? Tremendo. Y sí, porque acá un partido puede llevar 500, 1.000, 2.000, dependiendo. Lo grande es más. Pero si no, poquita gente lo que dice. Bueno, un partido de básquetbol te lleva a cuánto. ¿Y sos famoso allá en Qatar o pasás desapercibido? A pasás desapercibido, sí, bastante. Creo que los famosos son los que juegan en la selección de Qatar. Ellos sí, son como superestrellas allá. ¿Y cómo es el vínculo entre los jugadores? ¿Se juntan, buena onda o cada uno está la suya? No, buena onda, buena onda. Porque, bueno, lo bueno que tiene es que toda la población habla inglés. Entonces, bueno, para el extranjero, si hablas un poquito de inglés, ya es mucho más fácil, te podés comunicar con todos. Entonces, sí, yo me juntaba mucho con mis compañeros cataríes, salía a cenar como... ¿Qué música uruguaya les enseñaste? ¿Algo de plena, algo les hiciste escuchar? Y algo de plena les hice escuchar, porque, bueno, estaba también con un paraguayo. Entonces, cuando podíamos poníamos un poco de música así, de plena. ¿Y pegan algún paso o no, nada? No, no, nada, nada. No se puede esperar nada. Bailando son malices. Sí, volvieron, vos seguramente tenés muchos más datos. Volvió el fútbol, pero también volvieron las lesiones. ¿No? Sí. Bueno, de hecho, en la Bundesliga, nueve lesiones en la primera fecha de este retorno. Claro. Nueve lesiones. Y tiene sentido, ¿no? Tanto tiempo parado. Claro. Y lo otro. Era previsible. Viste que se votó lo de los cinco cambios y de los 16 equipos que jugaron, 10 utilizaron la posibilidad de hacer cinco cambios. Muchos por lesiones y otros para evitar las lesiones, seguramente. ¿Te preocupa eso? No es fácil el retorno, ¿no? Sí, no es fácil. No es fácil porque hace mucho tiempo que están los jugadores parados. Entonces, eso lleva. ¿Qué pasa si mañana jugamos un partido? El Coco de nueve y vos de once. Olvidate. Dámela tú a mí. Estoy mejor que vos. Sí, la tengo que dar el Coco, sí. Porque yo estoy levantando pesas nomás. Estoy un poco seguro. Pero te podés lastimar, te podés... O sea, falta distancia. Sí, sí, seguramente. Poca precisión. Poca precisión, llegada de tiempo. Ahogás en un pique. Bastante, sí. Como yo permanentemente. ¿Cómo pensás que va a ser esta vuelta, no? Volver a entrenar en la cancha. Y creo que va a tener que ser muy progresivo. Creo que va a llevar un tiempo bastante importante. Y hablando del tiempo, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes, dos meses? ¿Estar más o menos al mismo nivel? Sí, para volver al mismo nivel mínimo necesitas un mes. Un mes porque todos los jugadores van a necesitar una pretemporada para poder volver más o menos al nivel que estábamos cuando... ¿Es posible la distancia social en el fútbol? ¿No? Uno piensa en el relacionamiento, en el vestuario, en el festejo. ¿O es inviable? A ver, en el vestuario, creo que en el único momento en el vestuario. Dentro de la cancha es imposible. Imposible. Como lo mismo eso que festejas los goles y no te podés abrazar. Pero es con la misma persona que estuviste entrenando o estás adentro del área y te está marcando una persona a menos de un metro. Entonces creo que es bastante difícil. Y aparte hay cosas naturales. En Alemania, en la primera fecha, uno hizo un gol y le nació darle un beso en la cabeza o te nace... Claro. Es difícil controlarlo. Porque vos tenés una costumbre toda la vida... Te cruzas en la calle y amagas a saludarlo. Exacto. A veces te pasa, llegas tanto tiempo que no te viven y te quedas así, ¿viste? Pero es así y el jugador de fútbol le va a pasar igual. Y en ese momento que no podés ni pensar en el coronavirus, ¿no? Te invade la emoción, la adrenalina. Tal cual. Sí, 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 por supuesto. Es difícil. Va a ser algo complicado el tema de la distancia social dentro de un partido de fútbol. Va a ser difícil. Abel, contale un poco a la gente. Vos sos de la ciudad industrial de Pando, ¿no? Sí. Capital del... Para vos lo máximo. Para mí lo máximo, sí. Vos llegás y Pando. Sí, sí, sí. Toda la vida me crié ahí. Bueno, ahora ya hace 11 años que estoy fuera del país y, bueno, cada vez que vengo, vuelvo a Pando. Pero te doy una casa en Malvin, en Carrasco, Pocito, vos Pando. Pando, sí. Pando e ir a bailar en Palmeone. Ahora creo que está cerrado en Palmeone, pero bueno, sí, antes sí. Ya vengo a los Pando. Claro. ¿Para qué disfrutás de estar en Pando? ¿Qué cosas hacés? ¿A quién ves? ¿Cuál es tu rutina? Más allá del COVID o no. Ahora disfruto mi familia, mi familia. Vivo, bueno, vivimos con mi señora en la esquina de la casa de mis padres, como bien dice. Entonces, aprovecho para estar con mi familia. Aprovecho de mis hijas, de, bueno, de Ema, que ya tiene cinco, que es algo hermoso tenerla, porque de ella estoy más separado, porque, bueno, estoy separado de la madre. Entonces, la veía muy poco antes, solo en las vacaciones. Y ahora, bueno, estar acá por mucho tiempo, también aprovecho de estar con ella, de estar con Juana también. Y, bueno, disfrutar de la familia, sobre todo. ¿Qué dura la despedida con Ema cuando tiene cinco, no? Sí, por supuesto, sí. Ya hace dos años que se empezaron a hacer un poco más duras las despedidas. Antes era un poquito más sencillo. Pero, bueno, ahora cada despedida cuesta. Pero la tecnología lo acerca todo también, de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Nos acerca muchísimo. Por suerte, en este tiempo, con una videollamada, estamos en contacto de nuevo. Entonces, nos podemos ver casi toda la semana o casi todos los días. Entonces, es un poco más sencillo. Jorge, hace un ratito comentabas que quizás en Qatar no sos famoso, pero pisás Uruguay y automáticamente todos te reconocemos. Todos empezamos, ah, mirá, Jorge, ahí no sé qué. ¿Y cómo vivís esa dualidad, güey? ¿Salir a comer acá, güey? ¿Ir al cine, güey? ¿Querer tener vida social? ¿Salir a bailar? Que comentabas recién. Bien, bien. Es algo que va con lo de ser jugador de fútbol. Yo toda la vida soñé con ser jugador de fútbol. Entonces, creo que esto de que la gente me reconozca por la calle es algo que me gusta y que disfruto. Tampoco tenés un look para andar desapercibido. No, no paso muy desapercibido. Yo quería detener a eso. Sí, he cambiado el look mucho durante mi carrera. Hoy hablábamos de otro tema de lo tiró Fede. ¿Cuántos tatuajes tenés? ¿Ya te perdiste la cuenta después de los...? Me perdí como a los 10, 12, en el tatuaje 10 me perdí. Y creo que tenía 20 y pocos años y hoy tengo 29. Entonces, he hecho varios. ¿Y aparte querés seguir? ¿Te queda alguna parte del cuerpo todavía? Sí, sí, sí. Tengo lugares donde ahora me tengo que escribir el nombre de mi hija. Entonces, está. Y en ese look, como dice Fede, no hay casualidad ahí. Ahí hay un pienso. Ahí hay un armado. Sí, sí, en todo. ¿Quién es el asesor? El asesor, no, yo mismo. En realidad, yo empiezo a mirar cosas en internet y eso. Y bueno, ahora, obviamente, mi mujer me ayuda un poco en el look. Mi hija, que mucha gente me dio para atrás con el color de pelo. Y mi hija, Emma, me dijo, a mí me gusta. Así que yo soy feliz. ¿Y por qué te vieron para atrás? Porque el rubio ese no... Y no, mi madre, por ejemplo, fue una. Me dijo, me gustó todo lo que te has hecho en la cabeza, menos eso. Pero es un poco tendencia igual. Sí, sí, como que muchos lo están usando. Y bueno, aproveché, ahora que estamos en cuarentena. ¿Quién era PocoA que tenía un parecido así? PocoA, sí, cambia mucho. De color, de pelo. ¿Te divierte jugar con el pelo? Sí, sí, me divierte, sí, sí. Y aprovecho ahora que estoy en una edad que lo puedo hacer y creo que más adelante ya se me va. Pará, ¿puedes meter un cabezazo normal con eso? Sí, sí, sí. ¡Ay, yo qué sé! ¡Ay, no se le va a salir el color! ¿Cómo normal? Viene el centro a la derecha y saltás y yo qué sé si le puedo. ¡Qué exagerado! Bueno, bueno, Coco, vos que sos tradicional. Igual ahora está en cuarentena, así que... Ahora estoy en cuarentena. Pero cuando jugaste, ¿lo estás? Sí. Sí, ahora están cortas. No tengo por qué atarlo, capaz una pincha finita. Coco, ¿te puede meter el cabecito con el gel? Sí, pues yo por eso. No, voy yo al segundo palo. Claro, pues yo por eso. Pincha la pelota. Escucha. ¿Vos sos decir la verdad o sos mentiroso? ¡Wow! No duda, chicos. Ya, vos es mentiroso. Depende. Perfecto, pero es bueno eso. Porque después de la tanda vas a jugar con Fede a mentiroso o mentiroso. A ver quién dice la verdad. Soy un tipo siempre muy directo. Sí, sí. ¡Bua! Muy honesto en eso. No tengo chance. Vamos a ver. Lo descubrimos después de la pausa. Ya venimos. ¡Bua! ¡Bua!